¿Qué tal? Buen día. Bueno, lamentablemente tenemos que hacer esto para que nos escuchen. Más allá que nosotros sabemos que ellos están esforzándose para poder solucionar este problema nuestro, ¿no? Pero nosotros ya tenemos 60 días sin trabajar. No llega a 60, pero son muchos y mucha gente tiene necesidades. Y el día viernes faltaron dos bloques y no nos dijeron nada. En realidad nosotros esperábamos solucionarnos el viernes, pero no se dio así. Entonces hoy tomamos la decisión entre todos de que nos hacernos escuchar para que de una vez por todas terminen con esto y poder salir a trabajar. Hoy cuando más lo necesitamos. No queremos hacerle daño a nadie, lo lamentamos mucho. Le pedimos disculpas a la gente que nosotros entorpecimos, pero lamentablemente es nuestra fuente de trabajo y la necesitamos. Los concejales del oficialismo que fueron a la sesión el viernes, que se levantó por falta de quórum, le dijeron que faltaron los demás bloques. ¿Ustedes intentaron con los otros bloques hablar ahora? No, desde el viernes no tenemos más contacto con nadie. Sí, faltaron dos bloques, es verdad, por eso no hubo quórum. Pero bueno, estamos acá porque nosotros no podemos aguantar más. Los compañeros no pueden aguantar más y bueno, lamentablemente... No podemos pagar nada. ¿Qué les dijo hoy la consejera Álvarez Carina que los recibió hace minutos? Recién vino a decirnos que están haciendo lo posible para poder... ¿Qué es hacer lo posible? ¿Hablar con los bloques que nos fueron? No sé si hablar con los bloques que nos fueron porque no nos dijo eso recién. Nos dijo que fue el tema de por qué no hubo el quórum el otro día, que nosotros estábamos presentes. Y ahora, bueno, le informamos también que el señor intendente recién nos va a atender a las 13 horas. Y nosotros lo que pedimos es que estén todos. Así todo esto queda más claro. ¿Es consciente que si convoca a la intendente serán los concejales del Ejecutivo? Nosotros queremos que estén todos. Nosotros pedimos, por favor, que estén todos. Si tenemos esta posibilidad en la casa del partido a las 13 horas, ¿no? Que estén todos. Que nos... Que nos... No, no, no... Nos... Nos reciba a todos. A todos. No a tres, cuatro... No, a todos los compañeros. Vamos a estar todos los compañeros. Necesitamos que estén los señores concejales de todos los bloques. ¿Creen que hay una cuestión política en el medio por el cual justamente los bloques de oposición no fueron? Está bien, pero sí es una cuestión política. Y ellos tienen diferencias que la arreglen entre ellos. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros necesitamos trabajar. Somos vendedores, no políticos. Que quede claro eso. Políticos no somos. Somos vendedores, laburantes, que nos dedicamos a trabajar toda la vida. Nada más. Después, las diferencias que la arreglen entre ellos.